Ayer pasé por tu casa y no estabas Sabiendo que mi regreso es por verla Ayer pasé por tu casa y no estabas Sabiendo que mi regreso es por verla Con tanto deseo que tengo de amarte Sabiendo que yo me muero es por ella Con tanto deseo que tengo de amarte Sabiendo que yo me muero es por ella Por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo Por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo Me vas a dejar morir, morenita Por falta de ser remedio teniendo Me vas a dejar morir, morenita Por falta de ser remedio teniendo Me puse y escribí una carta y no pude No me puse dos renglones que dice Me puse y escribí una carta y no pude Yo no puse dos renglones que dice ¿Cuál es el motivo negra que huyes? Y no dejas que mi amor te acaricie ¿Cuál es el motivo negra que huyes? Y no dejas que mi amor te acaricie Por ella es que estoy así Por ella es que estoy bregao Por ella es que estoy así Por ella es que estoy bregao Me vas a dejar morir morenita Por matar ese remedio negao Me vas a dejar morir morenita Por matar ese remedio negao Todos mis amigos dicen que es ella La culpa es de que yo viva triste Todos mis amigos dicen que es ella La culpa es de que yo viva triste Con tanto de hecho que tengo de amarte Y no dejas que mi amor te acaricie Con tanto de hecho que tengo de amarte Y no dejas que mi amor te acaricie Me vas a dejar morir morenita Por matar ese remedio negao Me vas a dejar morir morenita Por matar ese remedio negao Por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo Por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo